Era las seis de la tarde Como que quería hacer aire Cuando yo me despedí Con mi maleta en la mano Yo joven, ilusionado Me disponía a partir Mi madre estaba afilado Me abraza casi llorando Y yo me sentí morir Me dijo, no tengas miedo Tú vete, yo aquí te espero Ve y busca tu porvenir Así pasaron los años Antes crucé el río bravanado Fue algo que no olvidaré Después fui emigrado Pero también fui mojado Cosa que fácil no fue Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de cueros Ponerla a migra Para ganar dinero Pero esos tiempos malos Ya se fueron No estengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mi madre Y a una mujer que quiero Y sigo siendo Para mi orgullo De corazón ranchero Por ahora Por ahora Dejaré un juguete Nombre es Chiava Romero Nacido allá por el cerro En tierras de Mineral El estrado De Zacatecas De Cuchipilá Muy cerca Es un soldado De Contitlá Difícil situación Para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de cueros Toriar la migra Para ganar dinero